Hola, 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 hola Hola, hola, hola Hola, 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 hola Con tus peces tan grandes colores Quiero un beso de alumnos de amores En las redes no habré jamás Oh, hola, 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 hola Hoy quieres que va a romper Buena vuestra nuestra Y primero con otros dos pasos de paz ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola!